Yo les voy a contar mi experiencia de doctorado. Yo quiero hacer un doctorado en el London School of Economics, que es una universidad chica especializada en ciencias sociales. Es parte de la Universidad de Londres, que incluye UCL, que incluye King's College, pero es una universidad aparte. Entonces, es un comunismo de universidades, pero es una universidad distinta. Fue creada con la intención solamente de ver temas de ciencias sociales. Entonces, no tiene medicina, no tiene ingeniería, no tiene esas otras disciplinas. A ver, mi interés. Mi interés inicial, yo fui con la pregunta, con las ganas de poder entender cómo, para entender la calidad de vida desde la experiencia cotidiana de vivir la ciudad. Y eso era lo que yo estaba buscando cuando estuve buscando programas de doctorado. Busqué en distintas partes, busqué en Francia, busqué en Bélgica, fui a Estados Unidos, a Canadá, también buscando departamentos en general, con una muy arquitectura, con muy urbanismo. Y lo que me gustó de la LSI es que tenía una, dentro de la facultad o el departamento de geografía, estaba la calificación urbana. Entonces, además de una universidad muy chiquitita, donde uno puede ir a los distintos departamentos que están al lado. Entonces, mi pregunta de investigación tenía que ver con cómo moldear las prácticas cotidianas urbanas, la forma en que se experiencia la vida urbana en la ciudad contemporánea. Yo fui, mi propuesta original, como uno postura un doctorado, tiene que ser la propuesta de proyectos de investigación. La primera cosa que me dijeron que hiciera cuando le entré a mi profesor guía fue que yo destruyera mi propuesta original, que la criticara. Entonces, a partir de esa crítica original, tuve que cambiar y me pasé yo creo que el primer año revisando todo eso, leyendo mucho y armando el marco teórico de temas que yo no manejaba lo suficientemente bien. Por ejemplo, teoría práctica, yo no sabía muy bien lo que era, pero me implicó mucho poder leer para poder formular la pregunta de investigación inicial. Entonces, lo que yo hice al final, y más bien esto se puede contar que terminó, más que cómo fue el proceso en sí mismo, yo lo que hice fue, la tesis enfrenta la movilidad como una práctica social, una práctica que las personas hacen todos los días y usan el foco pictográfico para explorar la experiencia cotidiana de movilidad en la ciudad de Santiago. Entonces, yo aquí les presento los argumentos que yo tengo como tesis, es que el enfoque de movilidad cotidiana captura un cambio en la forma en que se vive el espacio urbano, casi un cambio en paradigma. Lo que estoy tratando de plantear es que a partir de la movilidad podemos ver o entender cómo se ha modificado la esencia de la ciudad. Eso es lo que yo estoy tratando de mostrar. Este cambio tiene implicancias en la forma como se observan las relaciones y las estructuras urbanas, es decir, de sentidades fijas, a relaciones dinámicas y a movilidad. Ese es como el cambio teórico en el que yo estoy tratando de cómo puede entender la ciudad. Y la tesis examina las implicancias significativas que tiene este cambio en diversas áreas del análisis urbano. Y yo planteo aquí cinco argumentos que son más bien como los cinco capítulos que desarrolla la tesis en cuanto al desarrollo teórico. En cuanto al marco teórico, yo, como les decía, trabajé en cuanto a teoría de prácticas que tiene que ver con las cosas, las rutinas diarias que hacen las personas todos los días. Y ahí, de los autores que me gustan mucho, fue Gurdjieff uno de los principales escritores o teóricos sobre el tema. Ya es igual que son los que están trabajando en Inglaterra sobre esto. En cuanto a vida cotidiana, el trabajo de Certo y los seguidores de Certo fue muy útil. En cuanto a entender cómo la cotidianidad es lo relevante y es ahí donde puede estar la esencia de la vida hoy en día en las ciudades urbanas, en los espacios urbanos. La teoría de espacio-tiempo es que empezamos... Yo tenía dos tutores. Un tutor, ambos eran geógrafos. El primero era más estrella. Entonces yo solamente lo veía al final, como las cosas más importantes. El otro yo era su primera alumna. Entonces le saqué mucho. O él era geógrafo, no sabía América Latina, no sabía movilidad, no sabía ni de vivienda, ni de países en desarrollo, pero sabía muy bien la teoría de geografía. Entonces, y en eso nos pasamos como gran parte del primer año viendo cuál iba a ser el marco que íbamos a usar. Y ahí me introdujo a espacios de la geografía que yo no entendía como el tema Habersan, que es el geografía del tiempo. Ahora le voy a mostrar unos mapas, cinco espacios que desarrollamos con eso. Y por otro lado, entender todos los geógrafos que están trabajando en Inglaterra, de Thrift y Masi, que están viendo estos temas, que el tema del territorio y el espacio, por lo menos en Inglaterra, en Europa en general, son los geógrafos los que lo están pensando. Los arquitectos están más bien diseñando, el espacio urbano, los sociólogos no están tan fuertes en estos temas, y los geógrafos son las que la llevan en ese sentido. Muy, muy, muy interdisciplinares, en términos teóricos son muy sólidos. Entonces, uno no puede llegar y tirar cosas. Yo creo que con ellos fue muy bueno discutir que les denigamos sobre qué solos hay geógrafos. Entonces, como el marco teórico principal tiene que ver con este vuelco en la movilidad de las ciencias sociales, se está hablando de un cambio de paradigma, un cambio ontológico en la forma de entender las ciencias sociales. Y ahí hay un sociólogo que es John Erwin, que trabaja en la Universidad de Lancaster, que está con muchas otras personas. No es solamente él, pero muchas otras personas, sobre todo gente en Suiza, en Francia, también en Alemania, están trabajando sobre cómo, a partir de entender cómo las personas se están moviendo, cambia la forma de entender el espacio de una manera rígida. Se habla de que los que más han trabajado en el tema de la movilidad son los ingenieros de transporte, los ingenieros, los economistas en transporte, los geógrafos en transporte, pero sobre todo tratando de entender el origen y el destino. Y por otro lado está el análisis de la desigualdad urbana a partir de la movilidad. ¿Qué es lo que yo les voy a explicar? Yo lo que hice entonces fue un enfoque etnográfico de movilidad en 12 personas que vivían en un sector de ingresos bajos, medio y altos. Y en realidad, esto como les decía, fue previo a Transantiago. Entonces yo escogí, primero analicé las distintas comunas. ¿Qué es un lugar? Precisamente porque los estudios en Chile muestran que sería bastante recomendable localizar conjuntos de vivienda social o conjuntos de barrios cerrados, donde hay más altos ingresos, al lado del conjunto de vivienda social, porque podría suceder un proceso de integración social. Encontré en la Floría un espacio donde hubiesen estos tres tipos de conjuntos habitacionales, bajos, medios y altos, localizados relativamente cerca uno del borde. Entonces lo que hice fue seleccionar estas familias y seguirlas a todos los adultos del hogar en sus desplazamientos cotidianos, desde que salían a las 5 de la mañana, yo tenía que estar ahí a las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche, o por ejemplo había uno que trabajaba de noche, entonces él salía a las 8 de la noche y volvía a su casa a las 10 de la mañana. Entonces la técnica de Halloween, que es como de sombra, era acompañarme en su cotidiano. Entonces este es uno de los capítulos que les voy a mostrar, por qué la desigualdad urbana era importante revisitarla a partir de la movilidad. Yo lo que planteo general, la desigualdad, las diferencias sociales en general, en América Latina y en general, se ven reflejadas a partir de las configuraciones espaciales. Se analizan los patrones de desigualdad por localización de vivienda y no por la experiencia de cómo se vive esta desigualdad en la ciudad. Por otro lado, la celebración residencial ignora otras formas de desigualdad que son más difíciles pero aún relevantes desde que se descarga en el análisis urbano. No quiere decir que esté malo, quiere decir que no puede ser la única. En el caso chileno, el análisis de segregación residencial ha sido la base para todas las modificaciones en la política habitacional chilena. Entonces eso tiene implicancias en cómo se van a implementar programas después. Lo que estoy diciendo es que es bueno, pero que hay que mirar otras formas también de que esto suceda. Entonces hay que mirar la diversidad, entre los ingresos, edad, género, etnia, religión, el ciclo de vida y poder analizar las relaciones sociales, patrones, procesos, redes, los circuitos de accesibilidad a los distintos lugares. Y les voy a explicar el caso, dos casos. Uno que está en Bernardo, que tiene 40 años y está casado con Susana y trabaja desde la casa. Ella trabaja en la casa, tiene tres hijos, vive en Santa Teresa, que es una población en la Florida. Él trabaja en un intento en el centro y le gusta socializar el ámbito calitario de la gente. Este es un mapa de tiempo-espacio y lo que hace es entender el espacio en este tiempo, cómo se desplaza la persona, es decir, que sale de la Florida a su casa y anda en micro, en amarillo, para llegar a su trabajo, anaranjado, camina, el espacio verde es que está estático, es decir, que no se mueve en todo ese momento de su trabajo y luego vuelve a su casa en la tarde. Entonces sale en la mañana, su rutina de día empieza a las seis y media cuando se levanta y sale de la casa para tomar su micro en el terminal cerca de su casa. Se va sentado todo el camino y además termina el tráfico de media hora más tarde. Aprovecha para llegar a su trabajo y desayunar tranquilo antes de las ocho horas. Ha tomado la misma ruta por años, reconoce a varios pasajeros. En realidad le gusta conversar, dice, y siempre termina conversando con la persona que se le sienta al lado. Así es un entretenido y otro. Podría tener, como les decía, esos cinco argumentos que yo planteaba anteriormente a cómo fue desarrollada la tesis. Y aquí lo que estoy planteando es que la ciudad de acá se vista como en clave fijos y se empieza a ver como gradientes móviles, como una ciudad en movimiento. Se reconoce en estos lugares móviles y la experiencia que genera es relevante para entender los procesos sociales y también para mirar la intervención de los humanos y su posible impacto. También puede ser un lugar de encuentro, conflicto, negociación, transformación. Los lugares móviles como lugares entremedios. Pueden ser estos lugares en que sucede, entremedio de otras cosas, donde pueden surgir y donde están quizás los conflictos mayores. A partir de lo que hemos estado analizando, o de lo que yo he analizado también en esa época, es que hay poco conocimiento sobre la experiencia de vivir en la ciudad. Hay muy pocos estudios que expresen o que expliquen cómo es la vida cotidiana de las personas en la ciudad. Por otro lado, los instrumentos de clarificación requieren mejores diagnósticos en su construcción y además en su implementación para poder responder mejor a cómo se está viviendo. Por otra parte, el pensamiento latinoamericano en cuanto a la ciudad, ausente de la discusión internacional. Hay muy pocas lecturas de estudios, hay muchos estudios de gente de afuera pensando América Latina, pero muy pocos latinoamericanos pensando sobre América Latina que publican en inglés o en otros circuitos. Finalmente, la movilidad no solo es una práctica a través de la cual se puede observar la vida cotidiana. Pese a que es una práctica que permite eso, también puede ser el locus para el encuentro, el conflicto, la negociación y la transformación. De ese modo de vista como un espacio social. Y ahí empieza a ser muy importante poder entender el espacio en movimiento como un espacio en sí mismo, que puede ser muy importante. Las líneas que pueden vincularse con este tipo de reflexión tienen que ver con cuestionamiento al concepto de barrio, por ejemplo. A partir de esto, nosotros en el Instituto de la Vivienda estamos discutiendo mucho si es útil el concepto de barrio para poder entender la dinámica que está sucediendo al interior de los barrios. A ver, la definición rígida administrativa no permite mucho entender cómo sucede la vida en las personas en los barrios. Mucho en cuanto a la planificación de transporte, nosotros nos juntamos mucho con la gente de la ingeniería de transporte, con la gente de la secta para poder entender cómo vincular el transporte al tema de habitación. Y a partir de eso, yo estando en Londres formulé el proyecto Fóndese. Entonces, de repente fue más fácil porque yo estaba sola allá. Entonces, está muy concentrada. Mandé el proyecto desde allá. Es una continuación de mi tesis de doctorado. Y lo que hice es como la continuación de lo que yo estaba haciendo. Y en vez de trabajar solamente con la florida, estamos trabajando con una metodología similar en estos lugares que seleccionamos en la ciudad de Santiago. Tenemos un equipo como en este momento son como 12 personas que están haciendo seguimiento constante. Muy difícil y mucho trabajo porque estamos tratando de desarrollar, además de una metodología de etnografía espacial, una forma de trabajar colectivamente. Ahora tenemos un curso de formación que es sobre fotografía, con un instituto de Cristina López. En el magíster en área residencial, como yo estuve a cargo de los talleres, que son la parte de integración, empezamos a modificar cosas. Empezamos a modificar cómo los alumnos empezar a ver desde la vida cotidiana poder entender la vida residencial. Y yo creo que ahí es donde uno empieza a poder meter los cambios, a poder... Al interior del instituto hemos tenido mucha discusión también, porque no todos estamos pensando lo mismo. Entonces, es bastante complementario lo que estamos haciendo. Nos organizamos con la Universidad Católica el año pasado un seminario internacional sobre movilidad y actividad. También tenemos, dentro de la Universidad de Chile, tenemos vinculaciones con la Universidad de Ingeniería, Antropología y con el Instituto de Comunicación e Imagen. Somos miembros de la Red Cosmobility, que es la que está en Europa viendo temas de movilidad. Y ahora somos parte de la Red Paramilitar de Movilidad, que el próximo año tenemos... Organizamos el evento en Filadelfia. Y el año siguiente lo queremos hacer esto en Chile. Aparte, yo trabajo mucho con la gente de Provecho de Naciones Unidas Ávila, el fiscal de Navro y el próximo informe de Naciones Unidas, el que viene sobre el cambio climático, el subsiguiente sobre el transporte y movilidad. Y yo estoy estudiando el capítulo sobre la Universidad Latina. Además de todos los congresos y seminarios, como dije, voy a mucho, que en este momento estoy trabajando muy poco, pero creo que gracias a la astrología mucho. Entonces, la red de gente que está trabajando en este tema la conocemos bastante bien. Y por otro lado, como muchas reuniones, no muchas, pero últimamente menos porque estamos en pleno terreno, lo que es el INE. El INE que está cambiando su encuesta de disenso. Nos pidieron que diéramos cómo modificar algunas preguntas específicas o implementar la encuesta de su tiempo, por ejemplo, con la serie que hemos hecho trabajo y con el mismo INE en general. Entonces, eso más o menos es lo que, con excelencia doctora, y eso es lo que llevo dos años de vuelta en Chile, lo que hemos podido hacer. Tenemos un equipo constante, interdisciplinario. Es difícil, es muy difícil coordinarlo a todos, pero es bastante interesante. Y eso es. Gracias.